Así es Juan, todo sucedió concretamente hace 37 años cuando Ana dio a luz a gemelas y lo dio en el Hospital Clínico de Granada. Ella dice que sus niñas nacieron en perfecto estado de salud, pero su sorpresa fue cuando aproximadamente a las 5 horas de nacer, una monja que estaba allí del centro se acerca y le dice que una de las niñas había fallecido. Ella no salía de su asombro, pero lo cierto, como en otros casos que ya hemos contado en este programa, no se le enseñaron a la pequeña sin vida, no se le enseñaron a nadie de la familia. Por eso esta familia piensa precisamente que en su caso hay contradicciones y quieren venir a denunciarlo, porque además ellos piensan que su hija podría estar viva. Hoy nos acompañan, Ana y Rafael, son los padres de la pequeña supuestamente robada en la C. Y también está con nosotros Anabel, la hermana gemela de esta pequeña de la que vamos a hablar a continuación. Buenas tardes a los tres y gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar el caso desde el principio, porque usted dio a Lua Gemelas el 7 de diciembre de 1973, si no me equivoco. Sí, 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 exacto. ¿Cómo fue el parto? Pues el parto, un parto normal a primera vista, porque yo la primera me puse mala y la tuve normal y corriente, pero luego ya para la segunda pues me durmieron. Yo la segunda no la vi, vi la primera. La primera cuando se la llevaban, que yo vi la cría, pero una cría normal y corriente, que no se veía una cría chica ni mucho menos. Y también me dieron eso que pesaba tres kilos, que no es que tres kilos y pico, que no es que eran pequeñas. Y luego pues para la segunda ya me durmieron, ya no sé lo que sucedió. Buenas tardes. Rafael, ¿llegó usted a ver a la niña con vida una vez nacida? Sí, cuando salió del paritorio, una hermana de mi mujer y yo que estábamos ahí esperando, la vimos, la destapó mi cuñada y la vimos por un momento. ¿Tenía mal aspecto? ¿Tenía algún tipo de problema que usted respiraba mal? Yo no le noté nada, ¿eh? Nada. ¿Quién le informa de que su hija ha fallecido y qué causas? ¿Le dicen que ha poco calcada? A mí me echan del sanatorio cuando se acabaron las visitas, como antiguamente todo el mundo tenía que salir. Mi cuñada dejaron con ella porque estaba muy grave. Y me fui allí para aquella parte del sanatorio, de la cuarta, cuando a las cinco horas o por ahí, me llaman a las dos. Y le digo, ¿usted es Rafael? Y le digo, sí. Y el médico lo está buscando. Y vaya a estar a su despacho. Se vio al despacho, cuando fue mi sorpresa, siéntate. Dice que la niña, una niña ha muerto. No me dio ni la niña ha muerto, ni la que había mala, ni la que había buena, ni... La niña ha muerto. Yo me quedé, vaya, que yo me cogí a mí. Y yo no esperaba, vamos, que no... ¿Que no se lo esperaba? No me lo esperaba, no. Yo tenía muy ilusión con mi gemela y una cosa, en fin. Y entonces me dice, y la niña ha muerto. Y no se ponga hasta así, porque la otra sepa morir y su mujer también. Y digo, que haga usted cargo de su mujer y de la otra, y dé usted ya la muerte, que la muerte no... Dice, y no se tiene que preocupar de nada. Y nosotros vamos a... Sí. Una vez que ya le dicen que su hija, una de las niñas, ha fallecido, ¿en algún momento se la enseñan? ¿Le enseñan a la niña sin vida? No. Pero usted le pregunta. Yo le pregunté que si la podemos ver, y no, la están preparando. Y ya, diré, como el sanatorio se va a hacer cargo del entierro y de todo, usted ya no tiene que intervenir ahí en nada. Anabel, ¿se hace cargo el hospital? El propio hospital se hizo cargo, que eso también es una cosa extraña, de que el hospital se hiciese cargo de todo lo que es todo el entierro, la caja... ¿Y que ningún pariente podía verla? Nadie, nadie. Mi padre llamó a mis tíos por motivo del entierro, pero a ninguno le dejaron ver a la niña en ningún momento. Bueno, no solo no le dejaron ver a la niña, sino que le impidieron portar... Ah, portar la caja, ni portar la caja. Querían que cogieran la caja en ningún momento. Ya, ¿dónde quedó enterrada, supuestamente? Pues quedó enterrada, supuestamente... Bueno, hasta allí se desplazaron mis tíos en el cementerio de Granada, en el cementerio de San José. Sus padres siempre creyeron que la niña no había muerto. Ellos tenían esas sospechas, pero pasado el tiempo, hay algo que sucede en su vida que hace aumentar las sospechas y es que... Pues pasa lo siguiente. Yo, debido a mi trabajo, me traslado a Baza a trabajar, a un pueblo allí de Granada. Igual fue mi sorpresa, digamos, que una familia me confunde. Entro en un local y en principio la señora me llama y me dice Carmen. Y yo, claro, yo pensaba que se refería a alguien que había detrás mía. Y ya cuando vi que era a mí, digo, no, señora, disculpe usted, digo que no, que yo no me llamo Carmen, yo soy Anabel, que vengo ya del motivo del trabajo y todo. Y dice, no, 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 dice, pero si te está riendo. Digo, que no, mire usted, que yo... Y en esto que entra el marido también, y el marido igual. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo, pero mire usted, digo, que yo no, vamos, que yo no soy Carmen, que... Y claro, ellos se quedaron igual de sorprendidos que yo. Decían, pero si es que eres igual, dice, es que es igual, igual que a ti. Claro. Hay por ahí una señora que se llama Carmen, que se parece mucho a usted. Yo quisiera que, si alguien está viendo en estos momentos el programa, y tiene el parecido con esta señora que ven en pantalla, y les hemos estado montando fotos de distintas edades, por si ahí tienen imágenes de otras edades de la vida de esta señora, para que si usted que está viendo el programa, sabe de alguien que tiene este parecido, que tiene que ser, no grande, sino pues prácticamente igual, porque son gemelas. Al ser gemelas, si usted al ver la televisión ahora mismo cree que está mirando el espejo, marque ese número de teléfono. Pero Anabel, después de lo que nos acabas de contar, que es lógico que se te confunde con una persona, además a esto hay que sumar en la sospecha que ya tenía tu familia, todos los casos que han ido saliendo en este programa y en otros medios de comunicación, de bebés supuestamente robados en la cel, ya comenzáis a investigar, y exactamente, ¿qué documentación habéis encontrado? ¿Qué contradicciones? Claro, pues ya supuestamente, vaya, ya me dirigí al hospital, al hospital clínico, a solicitar informes de mi nacimiento y el de mi hermana, y cual nos ha sorprendido también, que no hay nada, nos han mandado una carta certificada del propio hospital, que no hay documentación, no consta para nada. Mi madre estuvo un mes ingresada, antes de dar a luz, allí no hay nada, no aparece nada. Estuvo un mes ingresada, no figura, no figura que fuera un parto gemelar. No, nada, es que no hay documentación. No hay firma en ninguno de los documentos de ninguno de los padres. Tampoco, en registro civil. Nada. Bueno, esto lo digo para que la gente sepa que las personas que denuncian ese tipo de casos, es porque las sospechas tienen unos indicios que, la verdad, indican una situación bastante anómada. Bueno, deciden preguntar en el cementerio, que ya suele ser el último paso, a ver, vamos al cementerio donde supuestamente está enterrada su hermana. Llegan allí, ¿y qué les dicen de ese día concreto? Pues, el primer día que acudimos al cementerio, que yo iba a llevar flores, que todos los años le hemos llevado flores, porque durante 37 años, que es lo que tiene ella, hemos estado todos los años llevándole flores. Y ya, claro, en aquel momento, pues digo, yo digo, como ya está uno tan dudoso, digo, pues vamos a pedir la entrada al cementerio de... El registro de entrada. ¿Y qué aparece? Pues, en primer lugar, no aparece nada. El primer día que fuimos a mi marido y yo, el día que fuimos a llevar flores, no apareció nada. Nos dijeron que no había allí nada. Y entonces ella, pues, ya se puso en contacto y llamó otra vez por teléfono y le dijo que, por favor, que insistieran, que nosotros estábamos ya muy preocupados de que allí no apareciera mi hija por ninguna parte. Entonces fue cuando a ella le dijeron, no te preocupes, que vamos a buscar en otros informes más antiguos, en otros libros, en otros sitios, a ver si estuviera archivado más antiguo. Entonces, cuando al rato, ya al rato grande, la llaman y le dicen, pues mira, tienes que estar confundida en este cementerio, no está tu hermana. Dice, porque aquí no hay nada. De hecho, buscaron, porque mi madre es el apellido de Aro, ¿no? Buscaron Aro con H, Aro sin H, por el DNI, por la fecha del 7 de diciembre. Y ahora ya hemos ido a la tercera vez. ¿A la tercera vez? Cuando nos han dicho que posiblemente hay algo, pero que aún no hemos recibido notificaciones. Pues estaremos a la espera de noticias. Hoy hemos conocido un nuevo caso, pero lo cierto, Juan Antonio, es que un caso precisamente de bebé supuestamente robado al nacer ya ha llegado a los tribunales. ¿De cuál se trata? Efectivamente, una mujer de Estepona, Isabel Agüera, venía sospechando que su hermana, nacida en 1970 en el Hospital Civil de Málaga, no había fallecido, como le dijeron, en el parto, sino que había sido vendida o adoptada ilegalmente por aquellas redes que por entonces traficaban con bebés recién nacidos. A partir de aquí, esto llega a conocimiento del fiscal jefe de Málaga, don Antonio Morales, y inicia, tras siete meses de investigación, concluye que hay posibilidad de indicios penales, más concretamente dos delitos, como es usurpación de identidad y falsedad documental. Y desde este momento ya pasa a las diligencias al decanato para su reparto y está en vías de hacerse esta semana, ya llegará y se repartirá entre los órganos de instrucción. Esto significa que ha sido el primer caso de bebés robado que ha llegado a los tribunales y abre la puerta a más de 50 casos que están ya estudiados en cinco fiscalías territoriales, aparte de otros muchos que existen sospechas sobre ellos. Yo, si me permiten, quería decir un llamamiento. Que si alguna persona se siente identificada con ella, que no crea que nosotros es que la hemos abandonado ni nada, que, por favor, que saliera, porque es mucha la incertidumbre que tenemos, que ni dormimos ni vivimos, de pensar en que está por ahí. Y nosotros, pues, nuestra gran ilusión sería de encontrarla. Que ella ya sabemos que tendría sus padres y su familia, pero que nosotros no es que es para hacerle ningún daño, queremos que no le sirva de daño a ella. Que lo que queremos es conocerla y ver que está bien y que dijera algo porque nosotros nos tiene que no vivimos. Claro, y explica qué pasó realmente. Y que probablemente los padres... ¿Qué no la dimos? ...adoptivos. Si es que está viva, pues... Están engañadas como nosotros. Están engañadas como nosotros, porque los casos que están dando se está viendo. Pues yo les agradezco que hayan venido aquí. Ojalá sirva para algo. Ojalá alguien se pueda un trato con ustedes y les ayude en esa situación tan terrible que han tenido que vivir estos años. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ustedes.